Diccionario. Arroba diccionario. Director, se refiere a la persona que está a cargo de supervisar, coordinar y guiar las actividades de una organización, proyecto o equipo. En una empresa o institución, el director toma decisiones importantes y establece las estrategias necesarias para cumplir con los objetivos establecidos. En el ámbito cinematográfico o teatral, un director es responsable de la visión artística y de coordinar a los actores y el equipo técnico para dar forma a la producción. En términos generales, un director es quien lidera, orienta y asume la responsabilidad de los resultados dentro de un contexto determinado.